Faltan unas horas para que se termine el stumble pass y vamos a canjearlo Además en la parte final les voy a filtrar lo que es el nuevo pase ¡Comenzamos! Vamos a comenzar con este Brawl Pass, nivel 1, en el gratis Un skin común o mejor, en otras palabras vamos a farmear fichas Prácticamente es farmear fichas, no hay nada más, no hay ninguna sorpresa Y nos toca un skin común que ya solo da, bueno sigue dando dos fichas ¿Está bien? Creo que no está tan mal Y además un skin legendario que es Jetpack Jones Bonita skin sinceramente, chulada Vamos a continuar con el día 2 que en el gratis no nos da nada No, nada Entonces skin raro mejor en el Premium Pase Premium Si sale un épico estaría bien ¿Bien un épico? Nota, nos nerfearon las fichas, solo me dieron 10 fichas Creo que ni se ve en pantalla No, en efecto, no pasa nada Bueno, el día 3 pues está bien, nos dan 50 gemas y 10 fichas El día 4 no siguen dando nada, nivel 4 siguen dando nada Pero 50 gemas Luego pues hay una bonita skin Vamos a ver que skin sale Vamos a ver que skin sale Saludazos para Néstor Saludazos Néstor, que bonita skin Bueno, una skin rara Que ya solo da 5 fichas ¿Qué le podemos hacer? Luego una expresión de burla En el siguiente nivel no hay nada en el gratis Pero en el Premium sigue habiendo skin rara En realidad yo ya tengo prácticamente casi todas las skins raras Así que va a estar muy de chill esta ruleta Y más si toca un legendario Nice, aunque ya nomás da 20 fichas Han nerfeado los premios Bueno, me dan 10 fichas, 10 fichas Luego otra vez nada 50 fichas Y otra skin como uno mejor Ya nos nerfearon O sea, espero que le den utilidad a las fichas en un futuro Si no, imagínense Pero bueno, ahorita va a estar de chill Únicamente tirando la ruletinha Cobrando, canjeando 10 fichas, no hay nada Bueno, pues vamos a ver Otra legendaria no estaría mal Una skin legendaria estaría de rechupete suazo Pero, bueno, un raro, un samurai Podría haber hecho que skins son mis suscriptores Otra animación de baile La expresión del arco iris que ya canjeé Todo eso para conseguir el Gumibara No hay nada en el gratis Pero nos dan otras 50 fichitas Digo gemitas Así que está bien Recuerden, quedan unas horas para que termine este pase Igual les voy a filtrar el próximo pase Ustedes tranquilos y yo nervioso Para que vean Otras dos fichitas Quiero ver cuánto dan las inusuales 10 fichas No nos dan nada de nuevo Un skin raro mejor Seguimos Cobrando en dólares Pues Cobrando en bolívares Venezolanos Antiguos Épico 10 fichas Ok, otras 50 gemas Otro baile Nada 50 gemas Insisto Los pases Pues más o menos Traen lo mismo Lo bonito Es la skin inicial La legendaria La skin final Que fue una skin Es una skin especial De hecho Y la skin del pase normal Que es el El Gumibara ¿Cómo se llama? La gomita 10 fichas más Y seguimos tirando la ruleta Lo de los pases En general Creo que lo han mejorado En eso sí Creo que Scopelli Ha acertado En lo que ha hecho Con los pases De standard En mi opinión Han hecho lo correcto En agregar skins exclusivas Del pase Lo malo es que no son exclusivas ¿Verdad? Pero 10 fichas 50 gemas 10 fichas Ya casi llegamos A lo interesante Yo sigo esperando Que me toque una inusual Aparte Esas actualizaciones Ha traído buenas cosas Buenas cosas Ah Nos tocó una Jajajaja 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 Nah Me voy Nah Nah Me voy ¿Cómo que Mr. Stam? Nah 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 Me está trolleando Me está trolleando El juego Es una bendita burla Esto ¿Me estás diciendo Que yo no tenía Mr. Stam? Y nos las quitaron Nah Es una broma Es una broma Me robaron Un nuevo baile Pero si De las pocas cosas Que puedo decir O de las cosas Que ha acertado Scopelli Porque si han sido varias No han sido pocas Una de ellas Es el pase Si lo han mejorado Y para mi Pues 1200 gemas Por todo lo que recibe El pase Porque tenemos expresiones Nos devuelven Algunas gemas Fichas Skins especiales Bailes Más fichas Gemas No está de todo Arriba las manos Esto es un asalto No, no, no Y luego todavía Parecía que no la tenían Nah Nah No me la acontece Bueno Ya vamos a llegar A la parte interesante Nos faltan unas cuantas Ruletas La épica Mejor va a estar bien Ya le pusieron Revesas A los bailes A las pisadas Y a los emotes Un inusual Al fin ¿Qué nos dan las inusuales? Tres fichas Ok Las comunes Y las inusuales No las nerfearon Un nuevo baile Unas nuevas pisadas Miren Ya canjeé Este panita de aquí Así que vamos a continuar Ah, pero les digo Creo que Scopelli Va mejorando el juego Tardaron tiempo Tardaron tiempo En recuperarse del bache Pero creo que Scopelli Lo va a hacer bien ¿Y eso? Fichitas Igual se agradece Por estar en el programa De creadores Algo que haya sido imposible Yo creo Pero ¿Se ha conseguido? ¿Una épica? Sí Nah Una rara Cinco fichitas No es que Si nos nerfieron Bien machín Y lo que todos Estábamos esperando Liquid Drainbow El líquido arcoiris Un skin Special One Además tenemos El abrazo Eléctrico Splits Skin Legendaria Del nuevo pase Vamos a tener lo mismo Ah, una animación nueva Va a estar bonita Esa animación Este va a ser el nuevo pase Algo rápido Íconos de bananas Creo que Les gustan bastante Las bananas Ok Un emote de animación Es el mismo El del Abduction Abduzcan Va a ser lo que nos interesa Otra animación legendaria El emote de las manitas La bandera de Stamble De pisada Va a estar chida Chida Ok Unas hamburguesas Y nos va a tocar El squirt especial El emote de banana Y el tainer Y queda agradecer A JK Cookie Laura Valdivia Ramírez May Spidey Christian Tuber Hato Hato Sushiro Miembros del canal Si les gustó Este video Amigas O si les gusta Este estilo de videos Comprando el Stamble Pass O dando noticias Sobre Stamble Guys Deja tu like Y suscríbete Apoyarías muchísimo Al canal Espero que este video Lo hayan disfrutado Y pronto Les voy a traer noticias Sobre las nuevas betas Nuevos mapas Que va a haber en Stamble Y bueno Un video después De tres años Espero que lo hayan disfrutado Y recuerden Que esto es Ramírez Games Hasta la próxima Ya está ¡Suscríbete!